Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y el Club Social y Deportivo Colo-Colo de Chile, junto al grupo de trabajo CLACSO, Deporte, Cultura y Sociedad, para presentar un convenio de cooperación que hemos firmado entre el Club Social y Deportivo Colo-Colo y CLACSO, del cual estamos realmente muy contentos y muy orgullosos. Es el segundo convenio que CLACSO firma con un club social y deportivo, con un club vinculado con el fútbol, pero con el deporte en general, con una mirada amplia de que la práctica deportiva también tiene que ver con los problemas sociales, con los problemas culturales, con las dimensiones, digamos, sociales y culturales de todos los países y de todas las sociedades. Y entonces, a través del grupo de trabajo de CLACSO, Deporte, Cultura y Sociedad, hoy aquí nos acompaña uno de sus coordinadores, Rodrigo Soto, estamos impulsando esta firma de acuerdos de cooperación entre CLACSO y clubes deportivos, justamente para poder trabajar conjuntamente en la formación de los deportistas, de las deportistas, pero también en la vinculación mucho más estrecha entre academia y clubes sociales y deportivos y entre los clubes sociales y deportivos y las problemáticas de las sociedades en las cuales se desempeñan. Así que, en esta coyuntura y en esta línea de trabajo, estamos muy contentos entonces de poder celebrar este acuerdo, este convenio de cooperación, como les decía, entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Club Social y Deportivo Colo Colo de Chile. Vamos a dar paso entonces ahora a Rodrigo Soto, como les comentaba, uno de los coordinadores del grupo de Trabajo CLACSO, Deporte, Cultura y Sociedad, para que nos introduzca entonces este encuentro que estamos teniendo entre CLACSO y Colo Colo. Gracias. Muchas gracias Pablo. Le doy la bienvenida también a todas las personas que nos están mirando y que también hacen posible este convenio. Mi nombre es Rodrigo Soto Lagos, co-coordinador del Grupo de Trabajo Deporte, Cultura y Sociedad de CLACSO. Soy académico en Chile, específicamente en la Universidad de Andrés Bello. Y estoy aquí muy contento, al igual que menciona Pablo Gomaro, porque hoy se firma un hito muy importante para Chile desde el punto de vista del vínculo de la academia y el campo deportivo, o desde la investigación y la práctica deportiva. Hace mucho tiempo y cada vez yo creo que eso es menos común, las ciencias sociales, las ciencias sociales críticas específicamente, no estaban vinculadas con este campo. No nos dedicábamos a investigar el deporte, no nos motivaba analizar la actividad física en nuestra sociedad y hoy nos damos cuenta de que al mirar el deporte, la actividad física, el ejercicio, la recreación, también nos damos cuenta de que existen o podemos analizar, podemos comprender desde otro punto de vista, problemáticas que atañen a la sociedad en general. Por ejemplo, las dinámicas de género, las exclusiones de género que ocurren en el campo de la vida pública y de la vida privada en general, también se pueden comprender específicamente desde el campo deportivo. Las diferencias o el avance que tenemos que construir como sociedad respecto a el acceso a derechos o a la democratización de distintas dimensiones de lo público y lo privado, también se expresa en el campo deportivo, ya que bastantes prácticas corporales o bastantes prácticas deportivas tienen una distinción de clases respecto de quién puede acceder y quién no puede acceder a esa. Entonces, desde ahí, yo creo que este convenio es el puntapié inicial, si bien es el segundo convenio que firma CLACSO en Latinoamérica, es el primero que se firma en Chile, es un puntapié inicial para que desde esta alianza podamos mirar políticas públicas, podamos fortalecer el trabajo que se hace en la academia, que hacen clubes deportivos y desde ahí también mejorar ambos espacios. Con este convenio yo creo que pueden mejorar las prácticas, tanto los clubes deportivos como quienes nos dedicamos a la investigación en el campo de las ciencias sociales, específicamente mirando el deporte y la actividad física. A mí me gustaría presentarles a Karina Batiani, que es la secretaria ejecutiva de CLACSO, quien se va a referir a este convenio y posterior a ella también nos va a entregar algún mensaje Ignacio Frangiola, que es vicepresidente de Colo-Colo, seguido de Carla Núñez, que es la secretaria ejecutiva de Colo-Colo y también Pavel Piña, que es director de Patrimonio y encargado del Centro de Estudios del Club Colo-Colo. Bueno, muchas gracias Rodrigo y tomo la palabra entonces en primer lugar para saludarles a todos, a todas y muy especialmente a quienes nos acompañan hoy en representación del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Ignacio, Carla y Pavel, además de por supuesto a Rodrigo, el coordinador de nuestro GT, cultura, bueno, deporte, cultura y sociedad. Efectivamente desde CLACSO le damos mucha importancia a este tipo de acuerdos, este tipo de convenios que quizás se plasmaron en la creación efectivamente del grupo de trabajo sobre deporte, cultura y sociedad y es un grupo que está trabajando de manera muy activa porque como bien se decía es un tema que las ciencias sociales en general teníamos pendiente, ¿verdad? Trabajar, se han hecho cosas, pero trabajar con mayor profundidad en esta relación entre deporte, cultura y sociedad. Trabajar en lo que son las áreas típicas de las ciencias sociales, en formación, en investigación, pero también en acciones concretas que permitan trabajar a nivel de la sociedad, a nivel de impulsar determinadas transformaciones. Y allí justamente esta relación entre deporte, cultura y sociedad nos permite colocar sobre la mesa dimensiones que a CLACSO le preocupan y mucho, como son el tema de la democratización, ¿verdad? El acceso y la democratización a las distintas dimensiones de lo social donde el deporte y sobre todo los clubes sociales y deportivos por supuesto que no están exentos y que creemos que pueden ser un elemento que favorezca esta discusión y esta profundización en la democratización de nuestras sociedades. Además de trabajar también en torno a dos valores que nos parecen muy necesarios en el mundo actual y en este mundo además de la pandemia, que es la recuperación de la noción de lo comunitario, de la comunidad, como elementos centrales para reconstruir las crisis que observamos en nuestros países, las crisis sociales, ¿verdad? Que observamos en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Y también, y allí uno de los elementos que creemos que se pueden impulsar y con mucha fuerza desde este convenio, también el espíritu solidario y el espíritu solidario y democrático a nivel de las comunidades. Creemos que por allí podemos tener un amplio campo de trabajo que relacione estas tres temáticas de deporte, cultura y sociedad con una serie de problemas y de acciones conjuntas que se establecen en nuestro convenio para realizar estudios, proyectos de investigación, también para pensar instancias y programas específicos de formación y capacitación, no solamente para los deportistas, sino para toda la comunidad amplia que seguro está nucleada en torno al club social y deportivo Colo-Colo. También para pensar en la posibilidad de realizar, como ya hemos realizado junto al GT o con el GT de Claxo dedicado a estos temas, publicaciones, coediciones, materiales de difusión, utilizar estos canales que tenemos de Claxo TV, Claxo Radio, las redes sociales para difundir todos estos avances y por supuesto las iniciativas que puedan surgir en el marco de la implementación de este convenio. Realmente es para nosotros una satisfacción esta firma, como decía Pablo Bomaro, nuestro director de investigación, ya es el segundo que firmamos a nivel de América Latina y la idea es seguir convocando a todos los clubes sociales y deportivos a trabajar codo a codo con Claxo en base a estos principios que relaté. Y como bien plantea Rodrigo, es el primero en Chile y esperamos efectivamente que sea un convenio muy, muy fructífero. Así que nuevamente les saludo y nos queda por delante el desafío del trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Saludar a todos quienes están en este espacio. Saludar también a todas y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Ignacio Frangiola, soy el vicepresidente general del Club Social y Deportivo Colo Colo y quisiera en nombre del directorio nacional de nuestra institución saludar, agradecer la firma de este convenio. Para nosotros es una instancia tremendamente relevante. Más aún, me cuelgo un poco de lo que dijo Karina, más aún en la situación en que estamos particularmente viviendo y más aún también cuando en Chile mismo estamos en una profunda crisis institucional, en una crisis política profunda, en donde pareciera ser que lo global fue mermando finalmente aquello que es local, en donde finalmente las lógicas del capital fueron mermando las lógicas de la política. Y hoy día, más que nunca, aquellos rasgos fundamentales que señaló Karina, de la solidaridad, de la cooperación, de lo comunitario, son rasgos que están súper presentes en instituciones tan arraigadas como el Club Social y Deportivo Colo Colo. Y ha sido también una lucha de nosotros del último tiempo de poder entender Colo Colo en su arraigo nacional y en la responsabilidad histórica que tiene también con el pueblo de Chile de poder generar todas aquellas transformaciones que permitan generar un mejoramiento en cuanto a la calidad de vida finalmente. Hay que entender que los clubes deportivos por mucho tiempo estuvieron muy alejados de la academia y este paso para nosotros es tremendamente relevante a nivel nacional. Ojalá que todas las instituciones también de las características de Colo Colo puedan irse sumando justamente para que en conjunto y sobre todo en la contingencia puntual en la que estamos y en el momento histórico que también nos encontramos a puertas de poder escribir una nueva constitución, podamos ser generadores de ese conocimiento que permita esas transformaciones tan necesarias. Así que entendiendo también que nuestro club tiene un trabajo territorial, solidario, comunitario, permanente, valoramos tremendamente este espacio. Estamos muy contentos de poder comenzar a trabajar de manera conjunta. Esto es algo que finalmente es un anhelo permanente, casi que ya una política institucional de nuestra institución de hacer que Colo Colo se vincule con aquellos actores de la sociedad civil que nos permitan entre todos poder ir generando esa transformación tan anhelada por todos y todas y estamos convencidos de que esto nos va a permitir seguir potenciando todas las políticas que nosotros estamos implementando tanto a nivel territorial con nuestras organizaciones de socios que se distribuyen en los territorios que son las filiales del club, así como también a través de nuestros centros sociales y estudios políticos, perdón, centros de estudios sociales y políticos del club y todas las agrupaciones que conforman esta bella institución sabemos que vamos a poder entre todos poder ir generando ese conocimiento tan importante que nos va a permitir desarrollando de mejor forma nuestro quehacer en el día a día. Así que valoramos muchísimo el espacio, valoramos muchísimo el convenio y esperamos prontamente ya ponernos a trabajar y dejo con ustedes también a parte de nuestro equipo del directorio nacional. Un saludo muy grande. Buenas tardes a todos los que están presentes de parte de nuestro club, también desde Glaxo. Mi nombre es Carla Nuis, como lo habíamos mencionado, secretaria general del Club Social y Deportivo Colo Colo, perteneciente al directorio actual de nuestra institución. Agradecida de la invitación a participar y también muy contenta por el convenio que estamos llegando a uno de los mejores acuerdos para seguir fortaleciendo, seguir haciendo crecer a nuestra institución, seguir trabajando de forma conjunta. En este caso con Claxo creo que es bastante relevante los actores que se van a generar en este espacio, lo que podemos fortalecer, lo que podemos generar, el trabajo que me han comunado, que podemos hacer con actores sociales que en verdad son súper relevantes para nuestra institución, de lo que prevalecen nuestros valores como club. Y nuevamente dar las gracias, creo que nos convoca ahora un espacio para poder empezar a trabajar. Y eso, yo creo que ya lo demás lo dijo todo nuestro vicepresidente Ignacio, así que muchas gracias a Claxo por haber llegado a este gran convenio. Por mi parte solamente agradecer y quizás complementar de que este acuerdo abre muchas opciones, ya lo habíamos estado hablando con Rodrigo de algunas ideas que podríamos desarrollar, y en ese sentido creo que es importante la posibilidad que se nos abre de poder capacitar a nuestros dirigentes, de profesionalizar de alguna manera la gestión que tenemos en el club, al mismo tiempo también a poder ayudar a las comisiones de trabajo que tenemos, a los grupos, entregándoles más herramientas, quizás revisando las metodologías de trabajo que nos permitan poder alcanzar nuestros objetivos de mejor manera. Así que nada, creo que pronto ya vamos a tener que programar algunas reuniones, planificar, resolver ciertos objetivos, y para ponernos a trabajar y alcanzar las metas que nos propusimos. Este convenio abre muchas puertas y creo que va a ser muy interesante lo que podamos lograr aquí, y generando redes también con otros clubes en América Latina, así que muy contento en ese sentido, y que también va a permitir que el centro de estudio del club también acceda a ciertos espacios que van a ser de tremenda relevancia para nosotros. Así que nada, muy feliz y agradecido por esta oportunidad de trabajar en conjunto. Para cerrar esta ceremonia de firma y de acuerdo de convenio, me parece importante mencionar que este convenio se materializa con dos proyectos en el corto plazo. Uno es la participación del club y la colaboración del club en la organización y también la ejecución del Congreso Mundial de Estudios Sociales del Deporte, en donde como grupo de trabajo y también la Organización Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte, la Organización Internacional de Sociología del Deporte, se suman a esta organización del Congreso, y desde ahí el club tiene desde ya las puertas abiertas para sumarse a esta actividad, mostrando su trabajo, también participando en las distintas instancias, para que, como dicen ustedes, sus hinchas, sus dirigentes puedan capacitarse con las presentaciones que existan en el Congreso. Y también otro proyecto concreto, que también está siendo parte del otro club que ha firmado un convenio con Claxo, que es el Club Racing de Argentina, también se suma a la elaboración de una publicación conjunta con las experiencias de trabajo de ambos del club, de sus hinchas, de sus jugadores, jugadoras. Entonces, con esas dos iniciativas que ya están en marcha, comenzamos a trabajar en este convenio y, sin duda, vienen más actividades que tanto el equipo que está conformado por académicos y académicas en Chile van a trabajar y que, sin duda, las personas que componen el grupo en Latinoamérica también se van a sumar a las distintas iniciativas que vayan surgiendo. Así que, como co-coordinador del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad, agradezco que hayan estado acá y también me pongo a disposición del trabajo, de la colaboración y del apoyo solidario entre ambas instituciones. Así que, muchísimas gracias.